Música No te preocupes Música Guárdame tus mensajitos Desde que ya no debí Me prende a cuidar solito Hace distinguirme Si me quiere un poquito Caray que lo iba a decir No te extraño Ni tantito No te sentí morir Creo que me escuchó Diosito Quería olvidarme de ti Y me hizo este milagrillo Música Cuando hay buena voluntad Música 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 Y yo prefiero reír De morirme De tristeza Música Dos, tres, cuatro Música Y se uní yo por ahí Que no hay un par que no venga No estás aquí No hay falta quien me entretenga No, no lo ves por mí Haz lo que más me quiera Cuando hay buena por los taxis El camino se empieza No hay un sol más además De lo que hay en la cabeza Y yo te quiero reír De morirme de tristeza